Bueno, comenzamos la charla de cierre, la última de hoy, que mejor cierre que con el gran Robert Morales, que como su pregunta en Twitter hizo, va a hablar de Go. Buenas tardes, gracias por venir. Es para mí siempre un placer hablar aquí, y este evento me encanta además, porque como decía ayer, sois mi público, no es gente extraña, no es gente de fuera, la mayoría de vosotros hemos coincidido en la universidad, en algún trabajo, me conocéis, os conozco de lo que sea, y para mí siempre es un placer hablar en este evento. Hoy vamos a hablar de Go, pero a mi manera. Bueno, cuando yo tenía, no sé, 20, 22 años, había en la universidad un rector, Paco Duque, y por circunstancias le oí varios discursos en esa época. Él a menudo contaba una anécdota en sus discursos, él decía, cuando yo era chico, había a lo mejor una asignatura, el ciclismo, y había que enseñar a los chavales a montar en bici. Y el temario era la historia de la bicicleta, las partes de la bicicleta, la mecánica de la bicicleta, ciclistas españoles famosos, cómo reparar una bicicleta, la legislación de la bicicleta, y luego se acababa el curso y nunca daba tiempo a montarse en la bicicleta. Dice, si hoy tuviéramos que enseñar ciclismo a los chavales, pues les pondríamos unas gafas de realidad virtual y entonces montarían en una bicicleta virtual y usarían el simulador para aprender a montar en bicicleta y tal. Él lo contaba porque tenía que explicar que la universidad que él regentaba no tenía nada que ver con la universidad de 20 años antes, pero en el fondo se dejaban entrever también las ideas de que las clases magistrales están mal, y de que quizá empezar a enseñar a montar en bici contando la historia de la bicicleta, pues es un error. Creo que ahora por efecto rebote, o al menos porque es mi manera de hacer las cosas, yo os voy a contar la historia de la bicicleta. Espero que se lea bien. No, es broma. Esto venía de que, claro, dices, la historia de la bicicleta, y parece que eso tiene que ser aburrido y que si no es aburrido no aprendes y tal. Bueno, a ver, yo pienso que el aprendizaje no tiene por qué ser divertido tampoco, pero lo voy a intentar. Este diagrama está en el libro de Go, luego diré qué libro es exactamente, y es un poco como ellos intentan explicar la historia del lenguaje en base a las influencias que han tenido de otros aportes culturales, de otros lenguajes de programación. De este programa hemos cogido los bucles y de este lenguaje hemos cogido los canales y tal y cual. Yo lo he completado un poco con dos lenguajes que creo que faltaban. Uno sería B, para poder incluir además a Thomson, y otro sería algo W. Luego os explicaré las particularidades y qué han cogido de cada uno y por qué es interesante. A menudo explicamos las cuestiones técnicas de la misma forma que explicábamos en el colegio o conocimiento del medio. Estos son los árboles que existen sobre la tierra, estos son los afluentes del Tajo y estos son las capitales de los países. Pero resulta que no, que tenemos una disciplina en la que se nos ha olvidado muchas veces que hay una autoría detrás. Los lenguajes no estaban ahí para poder ahora venir y hacer una taxonomía como si fueran árboles, sino que ha habido personas que han puesto su cariño, su esfuerzo y su trabajo y también sus opiniones en esos lenguajes. Y eso ha derivado en que haya diversas ramas en función de los autores que han aportado en esos lenguajes. Entonces, hay básicamente tres ramas. La de por aquí de la izquierda, que está Pike y Hart. La de Buirz, que es el inventor de Pascal. Y la de Thompson, Richie y tal, que es la rama de C, que es una de las más obvias. Necesitaba una metáfora para poder dividir la explicación en tres y luego volver a juntarlas. Así que he usado la metáfora de las catas de los vinos. Observa el color, aprecia el sabor, sensaciones en boca. Observa el color. Como os he dicho, cada una de las ramas tiene unos autores. Y entonces es muy interesante, en mi opinión, en mi manera de verlo. Claro, a lo mejor para vosotros no, me da igual. En mi manera de verlo, es muy importante conocer a esas personas y ver por qué sus opiniones permearon en los lenguajes de según qué manera. Este es Kentonso. Kentonso nos enseñó dos cosas importantísimas en el sector. Una es que usar la fuerza bruta es a menudo una opción interesante. Y otra, que borrar código suele ser más interesante que escribirlo. No, fuera broma. Este señor inventó Unix, entre otros señores también. Y ahora haré el corolario de esta invención. Una cosa que a menudo damos por sentado hoy y que los que lleváis más de 10 años en el sector habéis sufrido son las codificaciones de los ficheros y de los campos en las bases de datos y cómo UTF-8 vino a salvarnos a todos la vida. Kentonso diseñó UTF-8 mientras cenaba con Ross Pike. En, no sé, Nueva Jersey, en 1992. Lo tuvo que explicar porque, bueno, ese es Ross Pike, luego os hablaré también de él, otro desconocido. Lo tuvo que explicar porque todo el mundo estaba asumiendo que IBM había inventado UTF-8 y entonces este señor tuvo que mandar un correo y decir no, 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 UTF-8 se inventó en la mesa en la que estaba yo sentado y no fue IBM, fue Kentonso. Por cierto, hay que tener, no sé muy bien la palabra, pero hay que tener trayectorias para trabajar en Google y que tu dirección de correo electrónico sea R en Google. Lo cual limita ya toda intención que yo pudiera tener de unirme a Google porque si no me pueden dar ya esa dirección a mí. Bueno, otro señor del que os quería hablar y que inventó Unix con Ken Thompson, que es Dennis Ritchie. Antes, de hecho, en una charla de estereotipos alguien ha preguntado que quién había inventado Unix y no sé qué y que si sabíamos quién era Dennis Ritchie. Sí, sabemos quién es Dennis Ritchie. ¿Vale? Lo que a lo mejor mucha gente no sabe es quién era Hooper o quién era Hamilton, pero bueno, otro tema. De Ritchie, dijo Kernighan una cosa preciosa y es que si Newton hablaba de los hombros de los gigantes cuando se refería a la investigación científica y a la divulgación en relación a nuestro sector nosotros nos hemos subido en los hombros de Dennis. Y una cosa preciosa que se puede decir de ti sobre todo si has estado allí cuando la disciplina ha nacido. Ese señor de la izquierda es Thompson y el de la derecha es Ritchie. Los pongo en una foto juntos para que veáis que no son la misma persona. ¿Vale? Son muy parecidos, luego hablaremos más de esto. Son muy parecidos, pero de verdad que son diferentes. Bueno, Ken Thompson, aparte de inventar Unix y colaborar con Ritchie inventando C y de inventar UTF-8, inventó el lenguaje B. Me dio la curiosidad de ver cuál era el primer commit en el histórico del repositorio de GUI del lenguaje de Go y resulta que es un commit de 1972 firmado por Brian Kernighan y es un archivo en B que simplemente escribe Hello World. El siguiente commit, también de Kernighan, es un archivo en C borrando el B con el mismo Hello World pero más legible con una sintaxis que ya es muchísimo más reconocible para la mayoría. Un commit de 1974. Otro de 1988 donde modifica el fichero para añadirle el include de los paquetes librerías, creo que se dice en ese y la corrección de último minuto el 1 de abril de 1988 para añadir el parámetro obligatorio en el main y alguna cosa. Es importante porque cuando fueron a crear el repositorio de GUI se preocuparon de dejar claro cuáles eran sus orígenes porque un lenguaje no sale de la nada. Esta rama de influencias en Go son muy visibles. Estamos ahora en la cata de vino todavía viendo el color del vino. Este sería el aspecto no quiero hablar de la estética pero sí de la primera sensación cuando ves el código. A ver cómo lo explico. Que levante la mano quien hable alemán. Nadie. Era más o menos lo esperado. A lo mejor alguien, pero no en general. Sin embargo, la mayoría de vosotros reconoceríais a alguien que está hablando alemán. ¿Por qué? Porque suena alemán. ¿No? Pues esto pasa lo mismo. Aunque no hayáis programado nunca en C, en realidad sabéis que eso está escrito en C. Pero es que vemos el ejemplo que en Go y es básicamente igual. Le han quitado el punto y coma. ¿Sabes? No hay una evolución en el aspecto visual más allá de lo que aportaba originalmente C. El ejemplo este y no sé si todos o casi todos los ejemplos que voy a poner están directamente fusilados del libro. No he hecho ningún ejemplo de código. O sea, ese Hello World está copiado del libro original. Una de las razones por las que se parece el Hello World de C y el Hello World de C es porque... No sé si he dicho primero Go y luego C. Da igual. Es porque el primer autor de un libro técnico que usó el Hello World fue Kernigham y el libro de Go también está escrito por Kernigham. Entonces, es importante. O a mí al menos me parece importante y creo que hay que darle relevancia cuando hablamos de un avance tecnológico. Las personas que están detrás y cómo han permeado. Por cierto, os recomiendo que compréis el libro y lo leáis como si fuera una novela. Luego también lo descarguéis si lo tengáis para consulta o buscáis en Google y tal porque tenéis la oportunidad de leer un libro de Kernigham que es el mejor escritor técnico de todos los tiempos y disfrutarlo con la misma novedad con la que en el 78 leían el libro de Kernigham y Ritchie y veían las maravillosísimas ideas de diseño que había detrás del lenguaje C. Esto es una oportunidad de que todavía la mayoría de la gente que voy a citar en realidad está viva y sigue trabajando haciendo todo lo posible por mejorar y por aportar su conocimiento a esta disciplina. Así que, ¿qué más cosas ha cogido Go de C? Los tipos enteros, las expresiones como binarios y las operaciones a nivel de bit. Es que en realidad si yo os pongo esto y os doy 10 segundos para que digáis en qué lenguaje está es casi indistinguible de si lo hubierais cogido de un ejemplo en C. También los valores en coma flotante, el paquete MAZ que es muy parecido a las operaciones que podamos encontrar en MAZ.h, los punteros. Es que en realidad, vale, eso no compila en C, correcto, pero parece C, parece alemán. Por supuesto, también ha cogido todas las estructuras de control de flujo y tal que no voy a explicar porque la mayoría de vosotros sabéis lo que es un for y el que no lo sepa pues no lo va a aprender hoy. Entonces, no vamos a hablar de esa parte del lenguaje que en realidad, en mi opinión, da un poco igual. La parte que ha diseñado Thompson, bueno, Thompson, aparte de inventar Unity y todo eso, es uno de los tres autores de Go. La parte que ha diseñado él, se nota que es la que se parece a C y entonces el contacto con el sistema operativo, la entrada estándar, poder abrir fichero, la salida de errores, los argumentos del comando, todo eso pues, parece C, la sintaxis. Parece C y hasta aquí, digamos, la parte visual de lo que hemos podido apreciar del vino sin tocarlo todavía, solo viéndolo. Así que aprecia el aroma. Otro señor. Buscando suficientemente fotos antiguas he conseguido una foto sin barba. Si pongo las fotos con barba parecen todavía más iguales. Nos enseñó cosas muy importantes Distra, entre otros escribió el artículo ese de Cooperating Sequential Processes que fue el origen de que luego Hor escribiera el Cooperating Sequential Processes que son la base de la concurrencia. Pero, en mi opinión, una de las cosas que más nos enseñó es la utilidad de la arrogancia. El algoritmo para encontrar el camino más corto lo diseñé en 20 minutos. O como dijo Alan Kay de él, la arrogancia se mide en nanodistras. Esto es una foto un poco más reciente como veis. No sé si por pereza, por arrogancia o por osmosis nos acabamos dejando barba. Este es Tony Hoare el que escribió el siguiente artículo relacionado con el de Distra y le debemos haber inventado el nul. Él lo llama el error del billón de dólares quizás se hayan perdido bastantes más dólares en errores, bug y catástrofes derivadas de que las referencias puedan ser nulas. Y llegamos a Rob Pike. Rob Pike como académico experimentaba con las ideas de Distra y de OAR en lenguajes que se llamaban Squeak, New Squeak, que me suena en Squeak todo el rato que lo leo, no puedo evitarlo y es otro de los autores de Go junto con Donson. Tiene una charla preciosa de que la concurrencia y el paralelismo no es lo mismo. En realidad no es de lo que va la charla pero está súper chulo porque las mascotas de Go son unos topos y utilizar los topos para hacer los ejemplos está guay. Bueno, no ha funcionado mucho el chiste, lo siento. En el año 64 Kernighan, bueno, Kernighan dicen, si os fijáis, va a estar básicamente en todos los libros pero en realidad no es el autor de ningún lenguaje, es un señor que por lo visto se sienta al lado de otro y le marea la cabeza hasta que escribes un libro con él y no me estoy inventando el chascarrillo, os prometo que lo he leído de alguno de ellos. Es como, tío, tienes libros con toda esta gente y tú no has hecho nada. Todos conocemos a algún Kernighan. Bueno, el caso es que en el 84 este libro que muchos habréis conocido o a lo mejor ojeado y en el 99 este otro que es otra joya de nuestra disciplina y al PRT. están escritos por Kernighan y por Pike. Es una ventaja que la disciplina sea tan reciente porque en realidad te puedes coger a los orígenes, los autores primigenios, o sea, Distra dibujaba bobinas en sus artículos para todavía explicar algunas cosas, o sea, es como la base del software y en realidad está vivo. Dice, tío, pero si puedo coger todo el corpus de la disciplina y cabe en la vida de una persona es brutal, a mí me es maravilla. Pero bueno, Kernighan, que no hace solo libros en realidad, me he metido un poco con él, también nos ha enseñado una cosa fundamental para el oficio y es que la mejor manera de depurar es ponerse out, poner print. Se lo debemos a él, es una gran idea. Y en esta rama de lenguajes diseñados por o en los que ha participado Ross Pike, inspirados en Hoarien y en Distra vemos un concepto que ahora explicaré más despacio, bueno, ahora ya, creo que es el momento. Cuando tenemos un programa, digamos, normal, escrito, por ejemplo, en C, lo normal es que nos imaginemos que el procesador va a ir leyendo instrucción a instrucción y lo va a ir ejecutando. Y ese paradigma está bien si queremos convertir horas en minutos y problemas de ese nivel de complejidad. En cuanto nos enfrentamos a la realidad, vemos que el mundo, como decía Ross Pike, no es orientado a objetos, sino que es paralelo y por tanto hay otros paradigmas que nos ayudan a representar el problema mejor. Uno de estos paradigmas es la concurrencia y es la posibilidad de decirle al programa en un momento dado divídate en dos caminos, este camino hace una cosa y este camino hace otra cosa. Entonces, Go es una palabra reservada en el lenguaje Go y es la palabra reservada más importante y es la base del corazón del lenguaje, que es que la función que hay justo detrás en lugar de ejecutarse, esperar a que termine y seguir con la siguiente, el flujo se bifurca y sigue Go, el inglés Go es ir, sigue hacia ese lado. Ese chiste tampoco ha funcionado, no tengo ahí mejor que bien. Tenemos aquí dos rutinas se oye desde aquí. Tenemos dos rutinas rutinas, la principal y la que vamos a estar ejecutando concurrentemente con la principal, la secundaria va a estar simplemente escribiendo una barra horizontal que se va girando, que se hace vertical, que sigue hasta horizontal y la principal va a estar calculando números de Fibonacci y los va a estar escribiendo por pantalla. Si tuviéramos que hacer eso en una única rutina tendríamos que manejar nosotros en nuestra lógica cómo asignamos trabajo a una rutina mientras que de esta manera el lenguaje ya directamente nos permite bifurcar y ya está. Esto es concurrente y no ha usado ninguna primitiva de sincronización, no hemos usado semáforos, ni mutex, ni canales todavía, ni nada. Solo hemos usado la concurrencia, la bifurcación del flujo. No obstante, en Go hay muchísimos mecanismos para sincronizar las Go rutinas que son el corazón del lenguaje. Uno de ellos, el principal, son los canales. A ver si lo veo. En esta línea vemos que Don es una variable que es un canal. Lo destruo, lo podéis obviar de momento. Es simplemente que estamos creando un canal. A diferencia de otros lenguajes, es un canal en Go, es una, como dicen los americanos en su literatura, es un first class citizen. Es un ciudadano de primera clase, podemos crear una variable de ese tipo, podemos usarlo, podemos pasarlo como parámetro, etc. Y lo que hace el canal es que cuando una Go rutina quiere pasarle una información, una bandera, pues ponemos el simbolito este de la flecha y cuando otra Go rutina necesita el valor, la bandera o el signo que otra ha pasado por el canal, pues utiliza la misma flecha pero digamos que sale del canal hacia la izquierda. Entonces, aquí con este Go estamos separando el flujo en dos ramas, una está escribiendo en la salida estándar lo que llegue por una conexión de red y otra está mandando a la conexión lo que coja por la entrada estándar y cuando terminemos cerramos la conexión, esta Go rutina se va a dar cuenta de que ya no hay nada más que copiar, va a mandar la señal de Don y aquí estamos esperando a que llegue la señal de Don para que las dos rutinas terminen a la vez que sería el equivalente a un join o algo parecido y entonces podemos terminar nuestro programa. Esto es una idea brutal, cuando la lees en el libro dices, esta gente sabe de lo que habla, esto en realidad me hubiera solucionado un montón de problemas, no sé por qué otros lenguajes no lo han implementado antes que han venido estos listos ahora y lo han inventado pero esto debería estar ya inventado de antes. resulta que el mismo Robert Park en 1992 en el lenguaje Newsquick tiene ejemplos en la documentación básicamente iguales a los que hay luego en Go, o sea que en realidad no es un invento moderno sino que él de sus experimentos con los CSPs de Howard y compañía que es el que realmente inventa los canales ya le había dado una sintaxis en realidad básicamente igual. este sería el ejemplo del manual de Newsquick este es el ejemplo que hay en el manual de Go 23 años después. No es que no esté nada por inventar pero que en realidad los dos canales no es una idea tan moderna ni es una idea tan tan mágica. Winterbottom mejoró Newsquick en el 92 y se inventó una cosa que bueno estos lenguajes Squick Newsquick y todos estos estaban pensados en teoría para hacer programas que manejaran la entrada del ratón y del teclado. No sé por qué extraña razón se enfocaron en ese problema o es que había subvenciones de la junta de New Jersey para el manejo del teclado no entiendo la relación entre las cosas maravillosas que hacían y lo del ratón y el mod que todo el rato en los ejemplos es igual. El caso es que dijo hay situaciones en las que hay dos canales estoy esperando por dos canales a la vez y quiero que en el primero que pase algo decidir ya qué hago. Entonces inventó una sintaxis alrededor de esa idea es decir si llega algo por el teclado haces esto y si llega algo por el racón haces esto y vuelves a dar la vuelta y te esperas a que por alguno de los dos canales llegue algo. Esto es del 92 esto es exactamente lo mismo pero en vez de alt pone select 22 años después en el libro de Go. Es exactamente lo mismo podemos tener un select que además encima ni siquiera tienen por qué ser todo canales en una de las opciones podemos estar haciendo otra cosa y tener una opción por defecto o lo que queramos o un temporizador que como habréis supuesto funcionan con canales etc. Hasta aquí la parte concurrente de Go evidentemente podríamos hacer un libro entero de la concurrencia en Go pero ya hay un señor que se llama Ricardo Gali que es el fundador de MNM que ya ha escrito un libro de concurrencia y ha hecho todos los ejemplos en Go entonces no voy a contar un libro en 10 minutos ¿vale? es una vía de las tres que tenemos de los tres autores de Go uno Rockpike es el que ha aportado los canales los mecanismos de sincronización y la palabra clave Go para difurcar el flujo que eso sí me parece la verdad bastante mágica también hay una cosa que es nueva en Go que en realidad no viene de ninguno de estos lenguajes que es el Differ que es parecido a lo del Go pero es como cuando se acabe la función puedes por ejemplo abrir un archivo y decir a continuación Differ y cerrarlo y es cuando acabe la función él se acuerda de que tienes que cerrar el archivo en vez de poner el cierre al final que lo pierdes lo puedes poner arriba y decirle Differ eso sí es una invención nueva pero vamos salvo el Differ no he visto así nada que no haya visto en literatura anterior así que vamos con las sensaciones en boca después de haberlo visto que parece C y de haberlo olido que huele al Newsquip los canales las gorrutinas y se le ve ahí el corazoncito vamos con las sensaciones en boca y os voy a hablar de otro señor este es el que hizo la ley de Wirth probablemente no habéis oído hablar de él antes igual que de la mayoría ni habéis visto una foto de él pero si habéis oído la ley de Wirth que es que el software se hace más lento más rápido que el hardware se hace más rápido quizá alguno de estos libros ha estado en vuestras manos o en la biblioteca de la escuela en la que hemos estudiado o ha sido sin que lo supiéramos la base de los temarios de asignaturas preciosas del plan de 1998 como estructuras de datos y algoritmos pues son de Wirth cuando ahora os hablen también de la modernidad del desarrollo iterativo de la mejora incremental de los programas y del link acordaos de que en 1971 y en 1995 Wirth ya estaba proponiendo ideas similares en el desarrollo de software lo que pasa es que como siempre hasta que alguien no inventa una marca y vende certificaciones no cuajan algunas ideas os lo prometo que cuando tuve que hacer esta diapositiva me enfadé porque dije Jovar a mí me encantaría haber contado cómo de diversa era la gente que ha participado a lo largo de tres décadas en Influir Go y me encuentro otro par de señores iguales que os prometo que no son el mismo es brutal el de la derecha es Jovar y el de la izquierda es Wirth son iguales ¿qué hacían con las mujeres? se las comían solo había señores y encima con barba el mismo modelo de gafa no sé, no sé hay que estudiar más esto hay un problema aquí ya os digo me hubiera encantado citar mujeres hablando de la historia de Go y no he sido capaz ¿vale? al menos por lo menos queda aquí mi enfado cuando bueno algo el W viene de algo el 60 la mayoría de vosotros tampoco habréis oído hablar de algo el 60 pero algo el 60 era el lenguaje en el que Distra escribía los ejemplos en sus artículos era como el lenguaje de referencia hasta que surgió Pascal y C entonces voy a mirar un poco la edad media de la sala si vais a pillar el siguiente chiste inventaron algo el W que era algo así como los vídeos beta ¿vale? y por otro lado hubo otra corriente que inventó algo el 68 que es el que triunfó el malo el VHS ¿vale? ha funcionado pero estáis cansados pero bueno estos señores bueno este ya lo conocemos del otro lado en este en este lenguaje inventaron que las variables podrían ser locales lo cual es una ideaza y ya en el año 66 tenían strings estamos hablando de que 12 años después en C nos propusieron una basura llamada char asterisco que hemos sufrido sin ninguna necesidad casi todos los que estamos aquí porque C y la rama de la derecha del árbol ha sido un lenguaje muchísimo más usado en la industria y por osmosis en la universidad pero que estos señores ya lo habían solucionado en el 66 que no es que no existiera así que como la comunidad de algo le eligió algo el 68 y no y desecharon algo el W lo que hizo WIR fue seguir su camino con su lenguaje e inventó Pascal y afortunadamente tuvo bastante más éxito que algo el 68 y compañía he puesto tres negritas no me gusta porque en general poner negritas quiere decir que no me fío de vuestra capacidad de seleccionar lo importante pero bueno por si andábamos más del tiempo por no presionaros lo importante para WIR era que un lenguaje fuera simple simple en el sentido matemático o sea lo que los matemáticos llaman elegancia no simple de simpleza no soy capaz de hacer nada con este lenguaje sino simple de que a primera vista sea fácil de usar de que las construcciones que son costosas para el computador también sean costosas de escribir entonces sea más natural escribir buenos programas etc. bueno en Pascal no se podía asignar una variable a otra de otro tipo cosa que por ejemplo en C puedes y puedes liarla pardísima en fin cosas bien hechas y lo digo yo que C fue mi primer lenguaje C++ fue el lenguaje estrella en mi formación universitaria y para mí sigue siendo una de las bases de mi conocimiento pero es verdad que esto estaba mejor diseñado por gente con motivaciones de hacerlo legible y de hacerlo simple cosa que parece que estaba hecho con la motivación de hacer una tribu es decir esto solo lo entendemos nosotros y aquí no viene nadie ¿no? en el año 78 el mismo escribe módula 2 donde ya mete módulos en capsulación o sonarán de las clases y del módulo solo conocemos su interfaz pública no llegan a ser clases porque en realidad los módulos en módula 2 no se pueden instanciar ¿vale? pero bueno ya se empieza a ver que que hay ahí chicha ahora vuelvo atrás a contaros eso y en Overon meten la posibilidad de instanciar los módulos meten la herencia y meten un recolector de basura estamos hablando de 1986 lo que hemos penado usando lenguajes sin recolector de basura en los 2000 cuando eso estaba inventadísimo o sea hacemos más de un año antes no tiene y ha sido una de las bases de la industria entonces y de la universidad pero bueno en fin cuando en un momento cuando en módula 2 separan las interfaces públicas de la implementación dan la posibilidad al autor al programador de cambiarlo de dentro siempre y cuando no cambie lo de fuera que es una de las bases de la modularidad y de la programación que hoy consideramos profesional en el mundo actual eso en Go se soluciona con las interfaces si conocéis C++ una clase en C++ la implementación la parte pública y los datos en realidad están unidos o sea parece que están separados pero tú no puedes entregar por un lado la parte pública y por otro lado los datos porque no funciona tienes que hacerlo como un todo en Go eso está muchísimo mejor resuelto y se llama interfaz tú puedes declararte en un paquete que no tenga nada que ver con la clase que vas a usar una lista de métodos y empaquetarlos como una interfaz y ahora ya cualquier tipo que alguien declare aunque sea en otro paquete que tenga métodos con esas asignaturas cumple esa interfaz y por tanto se puede pasar a cualquier método que espere recibir esa interfaz que es como la encapsulación y la modularización bien hechas además las interfaces se pasan como punteros porque es como una especie de puntero inteligente que contiene también la referencia al tipo real que hay detrás la interfaz stringer cuando una función la reciba será un puntero de tipo interfaz de stringer pero aparte guarda de qué tipo real es la variable a la que apunta cuál es la estructura en realidad que hay al otro lado del puntero eso es súper interesante es un detalle que no tenía que haber contado porque no hay cómo enlazarlo ni tengo ningún ejemplo pero brutal después de Oberon Mosenbok y Griesemer que parecen completamente desconectados de Wirth pero ahora os los conecto inventaron un objeto Oberon en el que ya metieron orientación a objetos total y metieron reflexión que es la posibilidad de consultar el tipo de una variable poder hacer esas típicas cosas que no se deberían tener que hacer pero que a veces necesitas como consultar específicamente si un objeto tiene un atributo porque no tienes otra manera de saberlo en tiempo de escritura en Go han cogido toda la simplicidad y toda la intención de ser simple de Pascal y subderivado y no solamente tenemos las interfaces que ya os les acabo de enseñar sino que tenemos una reflexión bastante bien resuelta muy bien resuelta donde tenemos valores y tipos y podemos hacer consultas seguras sobre los tipos que estamos manejando incluso podemos hacer esto que así descontextualizado parece incluso un antipatrón de diseño pero que en realidad hay veces que necesitamos consultar el tipo y hacer una cosa si es un tipo y otra cosa si es otro tipo y no pasa absolutamente nada os decía que os iba a conectar a Wirth con Grisemer bueno Grisemer es el tercer autor de Go esta es la portada de su tesis dirigida por Mosenborg y Wirth que son Mosenborg uno de los autores de Ojeto Oberon y Wirth el autor del que llevamos hablando todo el rato este es escribió hace un mes o así cuando fue el aniversario dice hace 12 años que Rob Pais que Thompson y yo trabajan los tres en Google nos echamos a un lado y dijimos necesitamos una manera para escribir mejor software esta parte a better way to write code es quizá la herencia principal de todo el centro de los lenguajes que os he explicado todo el centro de Pascal toda la intención de que los lenguajes sean simples y resuelvan los patrones que sabemos que son los mejores de manera directa y mira siempre se puede hacer algo que a lo mejor no es lo correcto pero te va a costar más puedes asignar una variable a otra de otro tipo sí pero tienes que hacer la conversión tú te va a quedar feo tu código vas a estar haciendo explícitamente la decisión de cambiar un tipo por otro y asumiendo el coste computacional y de elegibilidad que eso tiene por ejemplo para mí este es el detalle principal de Go y por qué Go va a ser el emplazo de C y va a superar a C totalmente porque la intención detrás de Go es muchísimo más humilde que la intención detrás de C bueno aquí están los tres en una charla aquí hay un resumen de lo que os he contado que es el extracto principal de lo que significa Go según la página de Go dice un lenguaje que hace fácil escribir software simple confiable y eficiente y digamos que Thompson el inventor de Unix coautor casi de C autor de B autor de UTF-8 pues eficiente es un señor pues yo que sé ya que viene de una cultura donde los recursos de las máquinas eran muy limitados y era muy importante que los lenguajes estuvieran cercanos a la máquina etcétera Rob Pike confiable y él sabe que la concurrencia y las primitivas lógicas de concurrencia eran básicas para eso y simple pues Grisemmer el discípulo de Wirth así que me he permitido la licencia quedan dos minutos de charla y cinco para pregunta más o menos de escribirle una etiqueta a Go si fuera un vino después de haber hecho la cata y ver cómo nos ha resultado también en la boca después de verlo y olerlo y sería azul áspero debido al consumo continuado de punteros con ribetes violáceos por su cercanía a la máquina Go es un lenguaje eficiente atrevido potente y de bajo nivel la inspiración de C se nota a primera vista en el compilado rápido paralelamente afrutado con simultáneas reminiscencias a grince frutas concurrentes que se comunican entre ellas recuerdo de cacao soluble nocturno por influencia sonora de Nesquay brillante olor a buen diseño sabor intrépido tras haber incluido interfaces pero no clases recuerdos de aguacate y mantequilla debido a la simplicidad que no simpleza de Pascal un gran carácter que deja huella amplio equilibrado inolvidable muchas gracias aplausos 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 aplausos